Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a entrar en microbit y voy a hacer la cosa más simple del mundo. La microbit tiene algunos sensores integrados, otros no, pero algunos sí, ¿vale? Y uno de los sensores que tiene integrado es el de temperatura. Ya os digo que más adelante, cuando se apegue un poquito más, vamos a poner sensores con las plaquitas estas de ampliación, ¿vale? Pero por ahora tenemos de temperatura. Nuevo proyecto, vamos a poner alarma de temperatura. Bueno, mírame, lo voy a hacer y ahora te metes. Para siempre, mirarme. Lógica. Sí, todavía no lo he puesto. Sí. Y ahora voy a ir a entrada y en la entrada yo puedo ver si se ha agitado la placa, si se ha presionado un botón, la aceleración si lo muevo, el nivel de luz, la dirección de la brújula, tiene una brújula y un sensor de temperatura y un sensor de gesto. Pero no tiene más, si queremos saber la humedad tenemos que poner un sensor exterior. Por ejemplo, hemos dicho temperatura, ¿vale? Lógica mayor, hay que poner un mayor. Porque si la temperatura es mayor que... ¿Con qué temperatura queréis que hay que tener en clase que es apropiada? Si buscáis la legislación, porque hay ley sobre eso, podemos buscar temperatura apropiada en una clase, junta de Andalucía. Tenemos el aire, si no estuviera. Protocolo de ola de calor y altas temperaturas. A ver lo que dice, ¿vale? Bueno, ya está. Para el año que viene ya... Consejería de Desarrollo Educativo, vamos a ver qué dice. Profe, ¿tienes que mirar la ley? Sí, sí, porque esto son leyes. Y imaginaros que yo digo que la temperatura para poner el aire es a un 40 grados. No, ¿están locos? Yo no sé. Entonces, como yo no sé, yo miro. Y yo hago lo que me dicen las autoridades. Y me dicen, tienes que poner el aire a partir de tantos grados. O no lo encuentro. Podrían ponerlo. Pero no... ¿Veis algún número? Venga, temperaturas umbrales. ¿Veis algún número por ahí o no? Voy a buscar temperaturas. A ver... Temperaturas... Temperaturas... No lo encuentro. A jugar ahora me va a salir en cada página. Venga. Si viniera algún número, estaría hasta bien, ¿sabes? Ventilación. Pues ahora estamos muy bien porque han abierto la ventana. ¿Veis? Puede tener estrés por calor, te puede dar un cíncope. No viene en temperatura. Me la voy a inventar. Bueno, no me la voy a inventar. Que yo he buscado más o menos. Más o menos. Venga, si la temperatura es mayor de 21, entonces... ¿Qué hacemos? Pues yo voy a poner una cara triste y mandaría una orden para que se encendiera el aire automáticamente. Y si la temperatura es menor de 21, sonrío. ¿Qué pasa? Esto solo vale para el calor. Imaginaros que la temperatura en la clase fuera de 0 grados. Con moritos congelados. Me vale, esto me vale. Lo voy a guardar. Ah, ah, ah. Una cosa. Se me ha olvidado. Vamos a hacer una cosa, ¿vale? Vamos a decir que ponga la temperatura. Mostrar números. Entrada, temperatura. Entonces vamos a saber la temperatura en todo momento. ¿Ok? A ver, es que si no, no tiene mucho sentido. Pues me dice, vale, ¿pongo el aire o no pongo el aire? Aire. Pero, oye, si me dice la temperatura, está mucho mejor. ¡Oh! No me detecta la placa. ¿Funcionará o no? ¿Qué temperatura creéis que hace aquí ahora mismo? Sí. ¿Aquí está el número de 2? Pero no, en el simulador no. Pone 19. Triste. No. ¿28? ¿Qué dice? ¿Menos 2? Menos 28 me pone. O sea, el sensor de temperatura este no funciona muy bien. La placa, ¿vale? Pues bueno, ya está. Qué raro esto. Bueno, ya está. Lo que ponga es la vuestra. Ahora voy pasando a ver qué pone. Gracias. Gracias.